El equipo de Termi Noticias y Zamora Televisión se trasladó a Caracas al Parque Alí Primera en el oeste de la ciudad para la convención de la izquierda venezolana donde se reunieron distintos cuadros revolucionarios. Quiero darles la bienvenida a este encuentro nacional de organizaciones de izquierda revolucionaria a nivel nacional en apoyo a esta revolución que nos dejó el máximo líder Hugo Chávez Friar. La agenda de esta convención son, primero, discutir sobre la realidad nacional e internacional. Segundo, sobre el proceso de transición al socialismo. Tercero, sobre la realidad popular revolucionaria. Avancemos, camarada. La lucha es larga y el objetivo central es transformar la sociedad capitalista con la sociedad capitalista, la sociedad socialista. Y llevando el mensaje al pueblo venezolano para que se restique en esta lucha que tenemos, antiimperialistas. Esta es la búsqueda del Estado, República Bolivariana de Venezuela y Estado Comunal. Hacia allá vamos, hacia allá va esta gran fuerza revolucionaria que hoy estamos instalando acá en la primera convención de los movimientos sociales, de los movimientos de izquierda. Vamos hacia adelante y vamos haciendo patria. Vamos profundizando nuestro proceso revolucionario desde hoy en esta convención, acá en el Parque Alí Primera. Adelante con la revolución y adelante con la patria. Genaro Guaitero Díaz. Una leyenda de la revolución del siglo XX. Genaro se alzó en apuro. Y fue una referencia de las luchas de todo el siglo XX por la revolución venezolana. Genaro, damos un breve testimonio de esa vivencia. Yo creo que lo importante es llegar a esta edad y seguir siendo consecuencia con los principios que habrá su día. Porque esto no termina nunca. Sobre todo este momento importante que vive la República y el proceso. No es cuando debemos empinarnos por encima de las adversidades y de los obstáculos que nos ponen a derecha. Nosotros no nos rendiremos. Consideramos una gran importancia, dado la situación que ha planteado el imperialismo norteamericano y la MUT aquí en Venezuela. Una situación de conspiración y de sabotaje. Y a partir de esa actividad, el movimiento revolucionario tiene que dar una respuesta central. Y creo que esta es parte de la respuesta. Por lo tanto, llamamos a todo el pueblo de Venezuela a la unificación a través de la lucha antiimperialista que representa este tema. Le hago un llamado a todas las organizaciones sociales que están dentro de este proceso a que tenemos que salir dentro de cada una de nuestras comunidades a tener un debate con el poder popular de la oposición para llegar a un acuerdo. Chajay, Katajimone, Ibi, Pebi, Petirigua. En representación del digno y originario pueblo indígena, hoy estamos en un acto, en un gran evento, donde estamos evaluando para planificar y actuar en bien de un colectivo y de nuestro pueblo soberano. Están los antichavistas militantes. Estos hacen vida en partidos de oposición y han sido adocrinados por y para el capitalismo, aunque mayormente sean esclavizados y explotados. En este caso, debemos emprender la misión de estimular la crítica, mostrarles que con migajas de sus patronos no hay fórmula mágica para una mejor calidad de vida. Que sepan que solo con la revolución bolivariana podrán lograrse la unión de todos los trabajadores a fin de conquistar el buen vivir. Finalmente, encontramos a los antichavistas radicales, entre ellos muchos jóvenes y estudiantes, utilizados y usados tropa adoctrinada para las acciones violentes, como las guarimbas, el servicio de una negligente dirigencia adulta y cobarde de la oposición. Con ellos, el diálogo debe ser sabio, para apartarlos de las sectas del racismo, del fascismo, del paramilitarismo de Álvaro Uribe Vélez, y del falso nacionalismo e intentos de traer el hitlerismo y nazismo absurdo y asesino, así como librarlos del sicariato. No desmayemos, estamos aquí para sumar fuerzas, para revisar lo que haya que revisar, para autocriticarnos, para criticar con esa buena crítica que nos caracteriza a los revolucionarios y pues bueno, aportar ese granito de arena en este momento. Estamos conscientes, estamos claros de que la revolución bolivariana es el punto rojo y el punto de lanza referencia en América Latina. Hoy nos encontramos acompañando esta gran actividad, la Convención Nacional de las Organizaciones Socialistas del País, con la finalidad de brindar nuestro fortalecimiento, nuestro apoyo directo a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, a todas las organizaciones nacionales que optamos por que la revolución siga avanzando, por que el socialismo se fortalezca, se afiance y sea pues esa estrella que va a luchar a América Latina en todos los procesos progresistas que se vienen dando. Para Insurgencia, este es un nuevo esfuerzo unitario importante, participar la tarea de la unidad, de la izquierda, de los revolucionarios en un momento tan crítico que vive Venezuela. Es importante, es una tarea urgente, es una tarea necesaria, es una tarea primordial, de primer orden. Para Insurgencia, es vital que los revolucionarios podamos articular y elaborar un programa mínimo de lucha, un programa de acción conjunta permanente y superar la variopinta dispersión que tenemos. Y el llamado a todos los roceros campesinos, a todos los dirigentes de base, a todo aquel conoquero de nuestro país, de los días 19, 20 y 21 de febrero, estaremos realizando el primer congreso histórico de campesinos, campesinas y pescadores en el estado de Yaracuy. Zamora se ha multiplicado, Chávez se multiplicó y se va multiplicando en los niños y en todos los que creemos en este proyecto de libertad. Es el momento de irnos todos manos a la siembra, manos a la tierra, derrotaremos con los productos del campo, con la ullama, con la yuca, con la caraota, los pescadores con el pescado, con los alimentos, porque vamos a producir. Maduro, cuenta con tu pueblo. En este día de hoy nos acompañan bastantes organizaciones, campesinas y bueno, hacer cumplir el legado de nuestro comandante Chávez, el legado de Mar, el legado de Lenin y el legado de todos los campesinos, de todos los proletarios, que es la lucha, que es el fortalecimiento político, ideológico y el fortalecimiento al campesinado, camarada. Creemos que lo más importante y lo más necesario en este momento es construir la unidad desde la base, desde la calle, desde tu barrio, desde tu consejo comunal, desde tu sindicato, desde tu consejo de trabajadores, porque sin eso, pues lamentándolo mucho, vamos a hacer un proceso. Hemos decidido, firme, a tomar acción, a tomar decisiones a favor de los explotados y oprimidos de siempre, a favor de las clases populares y hoy, este evento, esta convención nacional de la izquierda revolucionaria es un espacio que nos concentra para ese objetivo. Estamos planteando la necesidad de que el desarrollo nacional se enfoque por una vía distinta al endeudamiento público, al endeudamiento externo y a esas llamadas zonas económicas especiales. Desde trabajar con la derrota del burocratismo de una vez por todas, desde las instituciones del Estado para poder garantizar la igualdad plena, participación protagónica de cada uno de los colectivos, de cada una de las organizaciones, de cada una de las personas que ahora fuimos profundamente vulneradas y profundamente excluidas. Así que durante el proceso revolucionario hemos encontrado una gran ventana para poder participar de manera protagónica, repito, pero que sin embargo aún persisten prácticas cuartarepublicanas, prácticas capitalistas que impiden el avance dentro del proceso revolucionario. Este encuentro pretende precisamente derrotar de una vez por todas este sistema burocrático, este sistema capitalista, este sistema imperialista que está en cada una de las mentes de las personas que a veces asumen espacios de poder. Vamos a seguir la revolución de Mariana, vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el ejemplo que aquí la revolución sigue, aquí los revolucionarios que van a tener la vida, aquí el socialismo es la que va a triunfar, la que están apostando que ese gobierno va a acabar es tan equivocado, ellos van a terminar entre nosotros, nosotros vamos a seguir la lucha con nosotros. Las mujeres de la izquierda, las mujeres de este movimiento acompañamos hoy acá a la izquierda revolucionaria porque somos mujeres de izquierda en esta lucha. Estamos aquí hoy en una coalición de movimientos sociales, de movimientos de mujeres, del pueblo, del pueblo unido por toda esta guerra económica contra el acaparamiento, el contrabando y donde las mujeres del país tenemos un papel fundamental que es jugar cuando nos damos cuenta que no podemos seguir pues prestándonos para esa guerra económica que hace que las mujeres hagan compras nerviosas, que hacen que las mujeres acumulen cosas en su casa más de las que necesitan. En este momento es maravilloso ver cómo nos hemos concentrado los movimientos de izquierda en todo el país en la lucha revolucionaria, afrontando el antiimperialismo y la derecha que están queriendo pretender, destruir lo que hemos construido en tantos años. Pues no lo van a lograr. Ahora en cuando hay pueblos unidos luchando por esta revolución y se van a quedar con las ganas. Oyeron, porque ahora en cuando tenemos pueblos unidos para luchar contra el imperialismo y toda la derecha que se quita en este momento. Nosotros venimos a hacer hincapié en que así como nuestra revolución ha reivindicado la justa causa de los cinco héroes cubanos que hoy en día afortunadamente por la solidaridad internacional se cuentan libres y también ha reivindicado la causa del camarada Oscar López Rivera y también ha reivindicado la lucha por la causa del pueblo palestino. No podemos olvidar por lo tanto y se debe reivindicar debido a vos la lucha del venezolano luchador antiimperialista preso ilegalmente hace 20 años y luchador por la causa palestina Elixir Medio Sánchez. El zionismo tiene sus días contados a nivel mundial en la medida que nosotros logremos consolidar el legado del comandante Chávez y reivindicar la lucha de Ilixir Amir Sánchez revolucionario venezolano combatiente por la causa palestina y que merece igual tratamiento que han tenido los cinco héroes cubanos por parte de la unión cívico-militar y el pueblo con el gobierno revolucionario para hacer posible su liberación y trasladarlo aquí a Venezuela para que se contribuya con este proceso revolucionario. Colectivo Moral y Luces Colectivo Anticorrupción Hugo Chávez Organización Pedro Camillo Colectivo de Transportistas Organización Social del Poder Popular La Organización Maisanta Frente Revolucionario José Pérez Rivas Coordinadora Simón Bolívar Verá que está Movimiento Galloni Círculo Bolivariano de Venezuela Corrientes Jóvenes Antifascistas Antimperialistas El Movimiento Mujeres Anasoto Insurgencia Comunista Movimiento Educadores para la Emancipación Movimiento MOPES Movimiento Popular de Educadores del Zulia Movimiento Comunal Nacional Corrientes Socialistas Marxistas Leninistas y Frente Antifascistas Antimperialistas Me disculpan si se me pasa algún colectivo alguna organización social Enquierta Unida Amas de la Vecina La Inquierta Unida Amas de la Vecina La Inquierta Unida Amas de la Vecina La Inquierta Unida Amas de la Vecina Enquierta Unida La Inquierta Unida Amas de la Vecina Amas de la Vecina Amas de la Vecina